Esa nube Lo que haces es lo que dejas de hacer Tengo un árbol para atajar Rayos que a la nube se le van Esa nube que me hace cantar esta canción Va pa' ir Va pa' ir Borrugón que es un loco más Echadito viaja al turbitar Morrugón que en la calle no ves Que los autos no frenan por él Morrugote que me hace cantar esta canción Va pa' ir 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 Un verso que no tiene final Porque no tienes Y sigues contando, cantando Que hoy Tengo ganas De tener ganas Un verso que no tiene final Porque no vuelas Si sigues contando, cantando Que hoy Tengo ganas De tener ganas Hoy 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 Gracias por ver el video.